El problema de la mala administración o distribución de los mercados continúa Hace unas semanas atrás se dio a conocer en qué condiciones se encontraba el mercado 6 de septiembre de las pozas Vacío, cosa similar se da en el mercado de la 28 de noviembre Donde los comerciantes han emigrado ante la poca venta que tenían Solo 8 han quedado y son los que se mantienen pues esperan días mejores para ellos Danse de información, puesto indican que se debe hacer algo urgente para que este mercado no cierre sus puertas también No hay gente, no entra nadie, compra de aquí a botado, mercado botado, no se vende, hace poquito Se le daña el producto Daña las cosas, botamos, no hay nada para aquí Se han ido la mayoría de los comerciantes Oh, estaba lleno era, pero cuando primero viene estaba llenito Y ahora cuando no se vende se fue todito ¿Y a qué se debe? Aquí tiene que mandar para que entre aquí, no mandan nadie, no existen aquí Como botado por mercado ¿La falta de seguridad tal vez será? Claro, falta, pero acá no hay ni pescado, no hay nada, diciendo gente que reclama Y no entran, y no hay gente ¿Tienen agua, baño? Sí, sí, sí hay agua, sí, baño también sí hay Pero como no, nadie nos dice, nadie nos manda acá, están botados ¿Cuál es la zona diario aquí? Sí, todo pierdo, todo voto, así, no hay nada ¿Más gente? Más gente, no hay nada, no hay nada aquí ¿Ustedes vienen a trabajar? ¿De qué sector? Yo aquí mismo, yo bebo aquí mismo ¿De qué sector? Sí, aquí mismo ¿El producto no está allá de la serranía? Sí, se dañan las cosas, extraigo poquito, pero igual se daña, se aboto ¿Qué puede hacer aquí? Estoy pasando así ¿Es poca la gente que viene a trabajar aquí? Claro, muy poca Yo decía hace un rato que me ingresé, solamente los más valientes sobrevive Exactamente, como yo más o menos Yo soy una de esas valientes que sobrevivo aquí ¿Aquí se mantiene? Aquí me mantengo yo ¿Y la demás gente sí que tiene pérdidas en el grumbre? Así es, así es porque no hay venta Oye, pero de un momento a otro se quedó vacío el mercado Y no, no hay clientela Bueno, y gracias a Dios yo me mantengo aquí Aunque se venda poco, pero aquí estoy en la lucha ¿Será que la parte de seguridad, la parte de vigilancia, la que ahuyenta a la gente? Sí, también Porque dicen que por aquí es una zona muy peligrosa Pero gracias a Dios a mí hasta aquí no me ha pasado nada ¿Y por eso ustedes pagan un mensual también? No, yo no pago ningún mensual Eso de gracias que yo no pago ningún mensual Pero igual los ingresos no son... No son ventajosos que se digan, así es ¿Qué tiempo tiene trabajando? Yo ya tengo ya año y medio Una dama que se dedica a preparar desayunos y almuerzos también dio sus versiones Así como otras comerciantes más que esperan que la situación cambie O de lo contrario también dejarán el mencionado mercado Está pésimo, así como usted ve aquí somos los cuatro que estamos sobreviviendo nosotros aquí Los fines de semana simplemente son los de la feria que vienen el viernes Y es que medio ayuda a subsistir a nosotros aquí Y ahí de lo contrario no hay ningún ingreso Tal vez deberíamos usar alguna estrategia para que la gente se vaya quedando y comienzan a comprar acá Sí, pues nosotros tenemos las esperanzas que según con la reubicación dicen del mercado central Nos manden gente para acá Eso es lo que estamos esperando, las esperanzas que tenemos nosotros Y si no, si ya no viene nadie ya tendremos que buscar nuestras casas nomás ¿Qué más nos queda? ¿De aquí prepara alimentos? Sí, yo hago los almuerzos, desayuno, nada más Pero no es cosa que se vende demasiado El fin de semana hay un poquito más de venta Los días ordenarios no Solo indicaron que los viernes y sábado que llega la feria libre son los días de mayor venta Y luego todos desaparecen como por arte de magia No es cuestión de nosotros, es cuestión de los señores del alcalde, los administradores Para que ellos vean la forma de hacer llenar este mercado para que la gente acuda más aquí a comprar ¿De lunes a viernes ustedes no tienen casi venta? Poquito, poquito ¿Solo el día sábado que es la feria? El día sábado, pero más bien de los de la feria que nosotros ¿Esto le ha generado a ustedes gastos, pérdidas y hasta endeudadas en el estado también? Claro, poco a poco Si quisiéramos que llenaran el mercado para que la gente acuda más Por ejemplo aquí buscan un pescado, no hay, la gente busca el centro Quieren un camarón, no hay, al centro Embutidos no hay, buscan al centro Entonces el problema aquí es que hay poco En cuanto a los servicios básicos, ¿cómo está con todo esto? ¿Cómo? Los servicios básicos, por ejemplo, como agua Sí Agua, luz Sí Estamos un poquito preocupados también que ya nos van a cobrar Y no sé cuánto será el cobro aquí para el negocio que hay No debe ser mucho que nos cobre Amigos televidentes, hemos llegado hasta el sector de la 21 de noviembre Justamente al mercado que está ubicado en este sitio Donde se pueden ver los cubículos totalmente vacíos Son pocos los comerciantes que se han mantenido y siguen aquí luchando Para poder pues darle vida a este mercado que se lo reinauguró con bombos y platillos Al inicio no había donde poner un pie, pero ahora vean Solamente están utilizados para hacer bodegas o parqueaderos de moto Como se vieron en las imágenes adelante ¿Qué pasa con la administración de los mercados? ¿Dónde está todo lo que se prometió darle algún momento a esta gente acá en el sector norte de la ciudad? La pregunta queda hecha La interrogante tal vez no la den a conocer nuestras autoridades Pero se debe hacer algo urgente por darle una cara diferente a este mercado Que es necesario en el sector norte de la ciudad Vamos a estudios compañeros